Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana. Bueno, la segunda entrevista en el día de hoy. Hoy tenemos un plato muy especial para todos nuestros amables televidentes. Justo en el mes de la alimentación hemos presentado una conversación interesante con nuestro querido Loga y ahora con una querida comunicadora y emprendedora que también ha trabajado y trabaja en esta empresa Telenor en diferentes áreas, la producción detrás de cámara, adelante, Carmen, Joely Ureña, que en esta ocasión viene a hablarnos de historia de vida y de fe y de unos cursos que vas a impartir. Buenos días, bienvenida. Buenos días. Buenos días, gracias de verdad, gracias de corazón por permitirnos estar aquí compartiendo con ustedes y por permitirme a mí en la mañana compartir también con toda nuestra gente hermosa que nos está viendo. Así es, sí, hay unos proyectos buenísimos. Bueno, ya de hecho hay uno que se está concretizando, que está realizándose. Este es nuestro programa Historias de Vida y de Fe. Segunda temporada. Segunda temporada. Como te decía detrás de cámara, esperando en Dios que los patrocinadores y que los productores pues tengan el ánimo y el deseo de seguir haciéndolo para el año próximo. Porque realmente es un programa costoso y con mucho esfuerzo. Hay que sacrificarse mucho, ambas partes, tanto yo como las mismas chicas y chicos que vienen a dar sus testimonios, que vienen aquí a presentarse. Y el equipo de producción y la empresa Telenor, porque este es un programa que es auspiciado totalmente por la empresa Telenor. Historia de Vida y de Fe, mujeres que han padecido de algún tipo. Mujeres y hombres. Y hombres también. Mujeres y hombres. Sobre todo porque en octubre se hace mucho énfasis en el cáncer de mamas, que afecta mucho más a la mujer. Exacto. Y por eso vemos más testimonio de ellas. Pero cuéntanos la esencia, ¿qué quieren lograr con ellos? Con que ellos cuenten su testimonio de cómo le han impactado. Mira, tú sabes que hay un índice muy fuerte de personas que padecen de cáncer. Cada año aumenta un poquito, pero también cada año disminuye la mortalidad. Aunque son identificados más cáncer, porque la tecnología y todo esto pues ayuda a identificarlo. Y por eso la gente cree, no, el mundo se está acabando, hay demasiado cáncer. Es la tecnología y la nueva medicina, la época, la era que ha ayudado a eso. Y también esto ha permitido que muchas personas pues logren sanar. Porque el cáncer, si se detecta a tiempo, tiene un gran porciento de que sea curable, de que se sane. Entonces, eso es lo que se busca. Y tiene mucho que ver también el ánimo o la actitud con que se afronta. Pero mucho, mucho, mucho que ver. Mira, el primer domingo... Esto serviría como retroalimentación. Exacto. El primer domingo trabajamos el tema de la salud mental con nuestra psicóloga clínica Adriana. Y ella nos explicaba esa misma parte. Que el cáncer tiene mucho que ver con la actitud del ser humano que lo está afrontando en ese momento. Y con la actitud de los familiares y personas que estén alrededor de esa persona, de esa paciente o de ese paciente. Y para poner un ejemplo, el viernes pasado tocaba el tema de todas estas acciones que se están realizando. Y sobre todo el patrón contra el cáncer y el caso específico de Juliana O'Neill, la reina del mambo. Ella dice y tiene una actitud muy fuerte. Antes dice, el cáncer no va a poder conmigo. Entonces, por esa actitud es que está de pie. Exactamente. Está de pie. Mira, tuvimos en la primera temporada una señora que ella padeció cinco cáncer. Tenía padeciendo cáncer más de veintitantos años. Y la señora con mucha energía y mucha fuerza. Ahora pues un cáncer de hueso ya es un poco más agresivo. Está en una edad mucho más avanzada y se le ha dificultado. Pero, ¿qué tiempo tiene ella viviendo? Mucho más de veinte, ¿qué veinte? Treinta, más de treinta años con esa enfermedad, con cáncer. Y se le pronosticaron días. Exacto. Pero eso depende de la actitud y el positivismo como tú lo enfrontas. Así es. Carmen, tengo entendido que también tiene otros proyectos. En este caso, un curso de oratoria. Así es. Explícanos. Mira, este curso de oratoria a mí me fascina también porque es uno de los proyectos que siempre me gusta. Yo soy educadora de base. Mi primera profesión es profesora, un profesorado en educación básica. Y siempre mi vocación ha sido como enseñar y ayudar. Con el paso del tiempo uno se ha ido preparando, que haciendo una carrera de grado como administración, que especialidad en negocios, que maestría en alta gerencia, que cursos variados en lo que tiene que ver con el ámbito de la comunicación. A los dieciocho, diecinueve años estudié dos años en la escuela profesional de Otto Rivera, escuela de locución Otto Rivera en Santo Domingo. Y me he mantenido siempre estudiando, pero con un fin. Y el fin es, todo lo que yo aprenda, poder reproducirlo a los demás. Poder también enseñar todo lo que Dios me ha permitido a mí. Me ha dado la oportunidad de aprender, poder mostrarle y enseñarle a otros seres humanos con la forma que yo entiendo que usted puede aprender. Porque no todo ser humano aprende de la misma manera. Si ustedes se ponen a ver mi historia cuando yo era pequeña, a mí era difícil aprenderme un contenido. Yo no tenía la facilidad de memorización como tienen muchos seres humanos. Yo tenía que leer un texto cinco veces para poder interpretarlo. Y nunca un texto te lo digo tal cual. Yo te lo leo, te lo interpreto y luego te lo expreso con mis propias palabras. Pero parafraseas. Exactamente. Entonces, cuando tú tienes esta dificultad de que no puedes lograr concentrar tu atención o memorizar, como era la educación tradicional de antes, que era base a memorización, tú te frustras. Pero entonces, después, con el paso del tiempo y cuando fui creciendo, madurando, porque en tamaño sigo siendo chiquita. No es que tu crecimiento de ahí para arriba. Exacto. No fui madurando. Fui aprendiendo e indagando en mi forma de aprendizaje. Entonces, me puse a hacerlo a mi manera, no como entendían los profesores tradicionales de esa época. No quiere decir que me tocaron profesores malos, todos no. Tuve profesores excelentes y buenísimos. Y con ellos fui que logré entender mi forma de aprendizaje. Entonces, yo siempre trabajé dando clases a nivel básico, séptimo, quinto, hasta niños de un primer grado y así por el estilo. Entonces, ahora de grande ya, me he querido enfocar en educar y en ayudar a esas personas adultas a que puedan tener una mejor manera de comunicación. Yo siempre digo que la comunicación es la base y el centro para tú poder desarrollarte en tus distintas áreas, como un abogado, un ambientalista, como una comunicadora, una periodista, un doctor, un ingeniero, un plomero, un evanista, todos, todos necesitamos tener una buena comunicación. Así es. Y esto se logra con la lectura, con el trato, el día a día con los seres humanos. Hay herramientas, hay técnicas que te pueden ayudar, pero sobre todo... Puedo darme una de esas técnicas que tú piensas establecer allí. Una de las herramientas sencillas y fáciles cuando uno tiene que enfrentarse a un público. Tienes que hacer una junta con tus compañeros de trabajo, tienes que presentar un tema en tu universidad o en tu escuela. A veces nos ponemos tenso. Y según los libros y los grandes expertos, dicen que tú agilizar, mover los brazos, las manos, claro, siempre cuando no te ven, porque obviamente vas a expresar que estás nervioso. Tú agilizas tus manos. ¿Tú sabías que yo soy tímido para hablar en el público? Sí. Yo me he dado cuenta. Y si no fuera... No, pero sí, él es tímido para hablar en el público. Ahora, ¿qué ventaja tiene él? Uno siente el miedo primario, pero no, después me suelto. Y es normal. Y es lo ideal. Es para decirlo, porque será, ¿dónde vas? Pero yo entiendo esa parte que dice Francia, aunque no lo aparente. No, no. Él no lo aparenta para nada, pero sí, él siente al inicio. Pero gracias a Dios, qué tímido. Si ustedes supieran, yo soy tímida. Y la gente no me lo cree. Sí. No me lo creen, pero yo soy tímida, porque mi educación de pequeña, mi padre nos restringía mucho por querer protegernos tanto, nos cohibía. Entonces, eso no, como que no me permitió abrirme mucho. Y tengo a tener mi timidez, pero con el tiempo y con los estudios y la forma, yo me di cuenta, espérate, yo no consigo nada, escondiéndome o limitándome, empecé a lanzarme. La primera vez que yo tomé un micrófono, adivinen para qué fue. ¿Para qué? Para cantar. Ah. Para cantar, ya la primera vez de adulta, fue para cantar en un karaoke donde yo no conocía a nadie, y yo dije, espérate, yo tengo que romper esta barrera. Ay, es que bueno, no nos conocen. Claro. Sí, pero yo primero dije, por favor, apláudanme, porque después que cante no lo van a hacer. ¿Todavía te gusta cantar en karaoke? Sí, canto, pero medio mal. Bueno, el curso de taller de oratoria, ¿cuándo es? ¿Quiénes pueden hacer? Lo pueden hacer todo ser humano que tenga que codearse con seres humanos, obviamente. Porque para usted comunicarse abierto a todo público, pero en este caso va enfocado más a profesionales, a personas que tengan y tengan el deseo de seguir creciendo en su vida. Estudiantes, como decía, de universidad. El curso está abierto para hasta niños de 16 años, pero hay un cuestionario que deben llenar, y con esto uno evalúa y determina, porque tampoco vamos a mezclar una edad que no favorece. No conviene. Exacto. Entonces, depende del formulario, uno segrega, uno va a dividir el grupo para trabajar una parte con estos contenidos y otra parte con estos contenidos y vivencias. ¿En dónde será y qué costo? El costo, pueden hacerlo a través de mis redes, ahí estaré dando los costos, y el lugar va a ser en el salón de actos del Colegio Iadi. Tenemos allí un escenario preparado con lo que tiene que ver con esto de los sonidos, el sonido, un sonido buenísimo. Tenemos un podio, tenemos una pequeña tarima, todo preparado para que usted pueda vencer ese miedo. El primer día, pues, serán grabados, dando un minuto su testimonio, no, su... Exacto. Y luego, al segundo o el tercer día, volverán a ser grabados para ver la evolución que han tenido cuando han presentado su discurso. Porque aquí lo que buscamos es que usted, que es una persona, un emprendedor, una emprendedora, un profesional, que usted logre desarrollar, cultivar esas habilidades para usted poder hablar en público. Eso fundamentalmente perder el miedo escénico. Exacto, exacto. Como que muchos son muy buenos construyendo el discurso, pero luego expresándolo... Se nos complica, se nos complica. Y se va a trabajar también la parte de la marca personal, tu personal branding, cómo tú gestionarlo, cómo tú mostrarlo, cómo tú hacer lo que tú dices con la boca, tienes que hacerlo también con tu lenguaje corporal, porque no solamente te infieres tu lenguaje oral o verbal, también tu cuerpo da un comunicado, da un mensaje. Entonces tenemos que saber cómo manejar nuestro cuerpo cuando estemos en una reunión, cuando estemos en una actividad social. Ahora estas cenas de Navidad que vienen y nos emocionamos tanto, trataremos también la etiqueta y el protocolo de cómo usted debe portarse en su oficina, en reuniones, en el almuerzo. ¿Cuántos días son? Sí, son cuatro sábados. ¿Cuatro sábados? Son cuatro sábados. Empieza el 27 de octubre ahora, sábado 27 de octubre en el Salón de Actos del Colegio IADIS. Ahí estaremos pues compartiendo un mundo de vivencias. Estamos dos personas trabajando, tengo a Jameli Ten, quien es también asesora empresarial y consultora junto conmigo, y estamos trabajando esto. Y después de este curso vienen otros también cursos preparados por nosotras. Jameli tiene 10 años de experiencia como profesora y yo tengo también pues mi vasta experiencia en el mundo de la educación. Y el general empresarial, la asesoría de MIPIMES también está involucrada con la Nordestana. Con la Nordestana. Brevemente cuéntanos un poquito. Mira, esto es un proyecto bellísimo, esto viene por parte de la región del SICA, CEMPROMIPE, son los que nos monitorean, es el gobierno quien nos administra los fondos, nos supervisa, pero es la universidad quien administra el dinero. Entonces estos fondos vienen de países de grandes potencias, Luxemburgo, Estados Unidos, y lo dan a los pequeños países como nosotros, son nueve países, y tenemos que hacer este proyecto en toda la región geográfica, Vargas, junto con las universidades. Es mitad gobierno, mitad universidad. La universidad nos administra y nos supervisa también, y el gobierno también nos supervisa, pero la entidad internacional también supervisa el trabajo que estamos haciendo, de que realmente ese dinero que ellos están aportando se esté invirtiendo. Y la MIPIMES creciendo, gracias a Dios. Esa es la idea, la idea es esto, que las MIPIMES creciendo. Eso tenemos que hablar de eso. Fomentando el emprendedorismo. Sí, voy a venir para, y ver un proyecto para la mujer, para trabajar a la mujer empresaria, que estoy yo como coordinadora, y estaremos ahí, un mundo bellísimo, donde la mujer podrá desarrollarse, hacer su plan de negocio, su marketing, vamos a aprender el método LEN Startup, estaremos también aprendiendo el modelo Canvas, es un mundo bellísimo. Chulísimo. Bueno, que no se pierdan este curso de oratoria, señores. Vamos a poner una pausa ya. 27, sábado 27. ¿Desde qué hora? Desde las 9 hasta las 12 de la mañana. 9, pero para inscribirse tiene que ser a través de tus redes sociales. Sí, en mis redes sociales, el flyer que colocaron ahorita, ahí está, 809-858-4131, ese es el WhatsApp, también lo pueden hacer a través de arroba Carmen Joel, Joel con Y de Yoyo, arroba Carmen Joel Urena, ahí está en Instagram, me pueden escribir, ahí tienen más información, le envío el contenido de todo lo que estaremos viviendo. Por favor, porque vamos a estar pendientes, y de esa parte de los MIPIME también. No me le quite la timidez a Francine. Bueno, Francine lo ha manejado muy bien. Él lo revela en ciertos momentos, claro que sí. Gracias por estar aquí. Gracias, Carmen. Éxito, te vamos a estar dando seguimiento. Así es. No dejes de venir para el tema de las MIPIME. Este es tu casa. No, cuando tenga ya día, bueno, tengo una reunión con el ministerio el 23 para hablar sobre el proyecto de empresarial femenina, cuando ya tenga esto listo, vengo para acá a anunciarle que seamos felices. Que sea el primer programa. Exacto. Hay que decir que Carmen ha tenido mucha experiencia aquí en la administración, en el Telenor, fue directora de medio, fue el más reciente cargo que tuviste, como directora de medio aquí. Como directora de medio. Ha estado detrás de cámara en producción, delante, en la conducción. Así que fabulosa, completa, Carmen. Pues, gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ti. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos a una breve pausa. Retornamos con la parte final del programa. Serve el producto aún más saludable. Porque está... Gracias. 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 Gracias.